Yo convoco a quien se lo merece. Van a jugar seguro los mejores. Si sos bueno y no trabajás, te quedás. Si no estás al ritmo de los demás, te quedás. Si no sentís al equipo, te quedás seguro. No tengo compromiso con nadie. El fútbol es así. A veces juegan unos y a veces juegan otros. Por eso, a veces viajan unos y a veces viajan otros. Hola. Sí. ¿Cómo te va, flaco? Sí, todo bien. Sí, acá estaba descansando un rato. Sí, durmiendo un ratito estaba. ¿Vos? Bien, bien, bien. Tranquilo, acá el viaje es muy bueno. Sí, decime. Me parece muy bien.